¿Dónde está el problema, nena? ¿Por qué te resistes a este pedazo de hombre? Es su forma popa de andar, o sus gruñitos al hablar, o la forma de banana de sus pies. Y aunque se lave cada año, él siempre huele un poco extraño, pero no hallarás un tipo tan simpático y leal. Solo tiene que mejorar un poco, un par de cosas y ya. Como es su cerebro, el tema del reno, que no parece de lo más normal. Solo tiene que mejorar un poco, pero hago claro a lo que tú puedes mejorarle con un poquito de amor. Por favor, ¿podemos cambiar de tema? Tenemos un problema de verdad entre manos, ya lo creo, así que dime, nena. Es su torpeza en general, o su incapacidad social, o porque en el bosque siempre hace pipí. Porque oculta es tu atracción, por su melena de león. Pero es su buena altura, la tilla de Trilín. Solo tiene que mejorar un poco, un par de cosas y ya. Su aislamiento es la prueba de que necesita que la abran de ya. Solo tiene que mejorar un poco, sabemos que hay que hacer. La forma de agregarlo es ponerlo junto a ti. ¡Quietos, quietos, 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 ya basta! Ana está comprometida con otro hombre, ¿vale? Solo tiene que mejorar un poco, un detalle menor. Su compromiso fue de improviso. Y su anular desnudo está. Solo tiene que meditar un poco su mala decisión. Que tan prometido es su camino, sacaré de la emoción. No te pedimos que lo cambies, la gente no puede cambiar. Solo decimos que el amor no se puede controlar. A veces tomamos una errónea decisión. ¡Lanzar a favor! ¡Lanzar a favor! ¡Abre tu corazón! ¡Alberto de amor! Todos necesitamos mejorar un poco, siempre es así. ¡Padre! ¡Hermana! ¡Hermano! Necesitamos a los demás para mejorar. Todos necesitamos mejorar un poco, en la dificultad. La única cosita que arregla las cositas es el... ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Amor! 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 Ana, ¿aceptas a Kristoff como tu tronísimo esposo? Espera, ¿qué? Os estáis casando. ¡A ver!